Hola, bienvenidos todos. Soy Daniel Agred, de los Amics de las Arts y de la mano de Yamaha y Alfa Sony estoy hoy aquí para presentaros la serie IC de Yamaha, un nuevo teclado de escenario que es fantástico. Llevo más de 15 años tocando con pianos de escenario Yamaha y lo primero que me ha impresionado de este nuevo IC 88 es la tecla. Estoy acostumbrado a tocar con pianos acústicos, pianos de cola... Realmente es una tecla que no tiene nada que envidiar a cualquier otro piano acústico. En el IC 88 las teclas son de madera, son súper agradables, son elegantes, cómodas, son perfectas realmente para un piano de estas características. Si lo que buscáis no es una tecla contrapesada pues tenemos dos opciones, el IC 73 con una tecla a medio camino que también es muy cómoda, es muy agradable y después tenemos la tecla del IC 61 que es la típica tecla waterfall para la gente que lo que os mole es el concepto de órgano, ¿no? El poder desde glitzar para abajo, para arriba, etcétera, sin destrozaros la mano. Bueno, vamos a ver un poco los sonidos de piano que trae este fantástico Yamaha IC 88. Empezamos por su buque insignia que es el sonido de piano CFX. Es una maravilla, es un sonido súper completo que tanto te sirve para tocar una pieza de música clásica como para hacerte sitio en medio de una banda. Es simplemente el sonido que si solo tuviéramos que escoger uno seguramente nos quedaríamos con este. Vamos a escuchar el sonido CFX en la línea más clásica. Otro de los grandes sonidos de piano que nos ofrece el IC 88 es el U1, es el piano clásico de pared de Yamaha transformado a nuestro piano de escenario. Es perfecto, es íntimo, tiene una calidez, un timbre muy agradable, ideal, por ejemplo, pues como es en mi caso, para acompañarnos cuando estamos cantando. Vamos a escucharlo. En Mateo diu entre mi, és un pub que s'ha de veure, sempre hi ha algú que recita. O que canta en un racó, però a la resta ens fa una mandra, i és que no hi ha alternativa. Va, fem-ne una i cap a casa, vigileu els esglaons. Lo segundo que más me ha sorprendido de este piano es lo intuitivo que es. Es realmente muy fácil configurar el sonido perfecto que necesitas solo con los botones que tienes a tu disposición. El manual, yo ni lo he abierto, no lo vais a necesitar, de verdad, no lo vais a necesitar. Simplemente, con los botones que tenéis, con cada una de las consolas que configuran cada sonido, tenéis suficiente. La pantalla de display, evidentemente, la utilizarás cuando quieras, pues, memorizar los sonidos para hacerte tus carpetas, para el set que te vas a llevar al directo. Pero, por lo demás, con los botones tenéis suficiente. Realmente, el Yamaha IC88 es uno de esos teclados que te gustaría encontrarte en un escenario. Aunque no lo tengas programado, aunque no tengas el tuyo, lo tengas que alquilar, es un piano que fácilmente se configura. Y, realmente, yo, si me lo encuentro en un escenario, daré las gracias, porque sé que en un momento lo podré estar tocando de la forma que a mí me interesa. Otra de las cosas fantásticas de este piano, pues, es la forma que tiene de añadir los efectos. Pues, tú escoges tu sonido, un Rhodes en este caso, y le añades, pues, dos efectos como tenemos puestos ahora mismo, o un tercero, en este caso, por ejemplo, un Tad Delay. Vamos a poner unas cuantas repeticiones, esto lo controlamos nosotros mismos, y... Ya tenemos el Tad Delay funcionando, y no solo eso, queremos amplificarlo. Vamos a darle un poquito de vidilla a ese sonido, le ponemos un ampli, un poco crunch, nos vamos a pasar un poco con el Drive para que mole. Genial, y esto lo acabo de hacer ahora mismo, que con más detalle puedes llegar realmente a apurar al máximo el sonido que tienes en mente. Tentrémonos ahora en la sección principal de los IC, los órganos. Aquí encontraremos el motor VCM y FM para órganos. Efectos Rotary Speaker para hacerla, pues, sonar como un Leslie auténtico. Los drawbar físicos, a simple vista, pues, parecen normales, pero tenemos esta fantástica función LED que nos indica exactamente en qué punto los hemos dejado. Y no solo eso, sino que los podéis configurar para que el color también cambie, de tal modo que tengáis cada canción de vuestro set asignada a un color y sea mucho más sencillo encontrarla cuando estéis en un escenario a oscuras. Evidentemente, también tenemos el vibrato, chorus, el tipo de percusión que queréis añadir a vuestro órgano lo podéis activar desde el mismo teclado. ¿Qué más cosas? Tenemos un Drive que también podemos configurar directamente nosotros para cada uno de los sonidos. Otra fantástica opción que tenemos cuando hablamos del sonido órgano del IC es que podemos dividir el Lower y el Upper del órgano de tal forma que tengamos en la mano izquierda un bajo con un sonido de órgano robusto y contundente y en la mano derecha algo más agresivo en agudos para hacer un solo. Todo esto lo podemos dividir, hacer al uniso, cambiarlo, tener por un lado los graves, por el otro lado los agudos, los dos a la vez, vaya, todas las posibilidades que os podáis imaginar. Vamos a tener seis tipos de órganos distintos. Tendremos tres utilizando el VCM y otros tres usando el motor FM. Con eso podremos ajustar y crear exactamente el órgano que deseemos. Vamos a ver cada uno de esos sonidos. Empezamos por el H1 que nos ofrece el órgano más puro, el sonido que se puede utilizar para casi cualquier cosa. Lo usaremos sobre todo cuando lo queramos de protagonista, cuando el órgano tenga que sobresalir por encima de la banda. Vamos a escucharlo. El H2 lo que hace es enfatizar las frecuencias medias y bajas, por eso es una opción de sonido de órgano ideal para acompañar, ya sea una voz, ya sea a otros instrumentos solistas. Es seguramente el sonido más versátil de todos los órganos. El forat del taló em permetia espiar com entrava la gent. Els actors escalfaven, els tècnics fumaven, me n'he anat al meu lloc impacient. I Déu meu, vostè ha vist l'arrencada, la platea arrapada al seient. Ai, quan jo ja augurava una nit excel·lent, un actor s'ha encallat a mig fe. El último de los H es el H3, que refuerza las frecuencias agudas y junto con una percusión única, pues funcionará para cualquier estilo de órgano tipo rock. ¡Fantástico! Los órganos de síntesis, los FM, se componen de ocho operadores, es decir, ocho ondas que se modulan entre ellas para conseguir los sonidos que deseemos. Podemos controlarlos a través de los drawbar, igual que los otros órganos, junto con el rotary speaker podemos conseguir sonidos con un bajo súper potente o incluso podemos emular órganos de transistor británico o italiano tan auténtico. Tenemos el F1, que está muy centrado en frecuencias bajas y que es ideal para sonidos envolventes. Vamos a escuchar incluso con el Leslie puesto, lo vamos a acelerar. Tenéis un bajo súper poderoso. Podemos parar el Leslie, incluso iremos cómo se para. Con el F2 tendremos un tipo de órgano con ondas cuadradas, un sonido que nos recuerda a los órganos de transistores ingleses y que nos permite tocar piezas de este tipo. Y por último tenemos el F3, que es mucho más brillante que los otros dos y nos recuerda a los órganos italianos de transistor. Es muy divertido. A parte de sonidos de piano, en el bloque Cage encontraremos otras categorías que también suenan de maravilla, como pianos eléctricos, roads, bullizers, synths y otras cosas que realmente sorprenden. Sorprenden por la alta calidad. Veamos pues algunos de los sonidos de pianos eléctricos, como este roads, que puede ser súper cálido y a la vez cañero. Un punto funky. Tenemos burlizers, tenemos mezclas de diferentes pianos eléctricos con el juego de las capas que luego os explicaré. Está muy bien la sección de pianos eléctricos. Vamos a ver los sintes que trae el IC porque realmente, siendo un piano que evidentemente no es un sintetizador, nos ofrece un montón de posibilidades para poder llevar estos sonidos al escenario. Cosas interesantes. Podemos controlar el filtro de forma manual y en directo. Con un solo botón, igual que el envelope de cada uno de los sonidos que estamos utilizando. Por no hablar del hecho de que podemos añadir los bloques de hasta tres efectos para cada uno de los sonidos que estamos utilizando. La verdad es que, siendo un piano que evidentemente no es un sintetizador, se defiende de maravilla en este campo de sonidos. Vamos a probar algunos de los sonidos de synths que llevan esta combinación en split. Veréis que nos permite en la mano derecha estar haciendo un solo, mientras que en la izquierda nos acompañamos. Y tiene otra gran ventaja. Fijaros, puedo controlar el pitch bend de la mano derecha sin que afecte en ningún momento a la mano izquierda. Esto te da un montón de posibilidades. Yo no lo había encontrado en ningún piano hasta ahora y está súper bien. Full Equip. Vamos a ver algunos de los otros sonidos que nos ofrece Licee. Por ejemplo, este sonido de cuerdas en pizzicato. Me parece que está súper bien conseguido, hiperrealista. Evidentemente, no va a sustituir nunca a una cuerda real, pero está muy cerquita de conseguirlo. Otro sonido que está la mar de bien, si queréis conseguir un efecto tipo banda sonora en medio del concierto, es este trémolo de cuerdas. No me negaréis. Otro sonido que está muy bien es el sonido de guitarra española. Escuchemos ahora el sonido de sección de trompetas o sección de metales en general, que está muy bien. Además de todo lo que hemos visto hasta ahora, es muy importante que os explique que cualquiera de los sonidos que hemos utilizado tiene la posibilidad de tocarse en forma de capa. Me explico. Podemos activar una capa A con el sonido que nos interese, añadirle una capa B, es decir, que los dos sonidos suenen a la vez, controlar cada uno de los volúmenes de las capas de forma independiente, es decir, darle protagonismo al sonido que más nos interese, añadir una tercera capa, en este caso de la sección de órganos y, evidentemente, dividir el piano y colocar el sonido que más nos convenga en la mano derecha o en la mano izquierda. Con un simple botón, el split point, decidimos exactamente dónde queremos hacer la división. Súper sencillo, rápido, perfecto. Vamos a poner un ejemplo de lo que os he explicado de las capas. Partimos de un sonido de piano normal, activamos el órgano y construimos un sonido que sonará, evidentemente, encima de nuestro piano. Pero para mí ahora el órgano tiene demasiado protagonismo, simplemente bajamos el volumen y ahora en nuestra capa veréis que el piano sigue siendo más protagonista, que es justamente lo que quería, pero se nos mantiene el sonido debajo del órgano. Bueno, vamos a seguir jugando con esto, añadamos una tercera capa, pongamos, por ejemplo, un sinte suave que nos acompañe, por ejemplo. Quizás demasiado protagonista, vamos a bajar un poco el volumen. Y ahora sí. El ejemplo de split, pues más clásico, es el que podemos utilizar teniendo un bajo, en este caso un contrabajo. Y en la mano derecha. Un piano. Esto ya nos lo ofrecían otros teclados, pero la gracia es que podemos añadir una tercera capa. Es decir, en el piano, por ejemplo, podemos añadirle un órgano para solear junto con el piano. Vamos a buscar una cosa rockera con el H3. Vamos a ponerle un poquito de drive. Y nos interesa, eso sí, que se nos quede en la mano derecha. Ahora tenemos la mano derecha, piano, con nuestro jamón, o tipo jamón. Y un contrabajo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que hayáis podido comprender un poco cómo funciona el IC88. Dejad vuestros comentarios, explicarnos qué os parece y hasta la próxima.